Yo creo que para iniciarte en el yoga, si habláramos en términos físicos, una práctica física y hacer asanas o cosas así, en ese sentido creo que lo mejor que puedes hacer o que se podría hacer esa persona es ponerse en manos de un profesional. Tenemos la suerte de que se está profesionalizando el sector y simplemente incluso en la página web de la escuela hay una red de profesionales y como el que más el que menos ya tenemos nuestros pequeños toques, que sea una hernia, una protusión, algún tipo de dolencia o simplemente que queremos algo más específico, lo ideal sería ponernos en manos de ese profesional que nos ayude y que nos instruya para no caer solamente en hacer una postura que está en instagram y que quiero imitar o algo que está en youtube y que al fin y al cabo el hacer una clase o el crear una serie tiene una coherencia y no es tan sencillo de hacer y no se puede adaptar muchas veces a las personas, sobre todo cuando son principiantes y cuando no llegan a entender de manera completa qué hay detrás de ese asana más allá de lo físico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!